Don José, bueno, también tuvimos una plática con el cochulito Montiel, donde nos decía que Pierdo gane su pelea de este fin de semana en Ixtapa, pues meditará seriamente sobre su retiro. ¿Qué opinión le merece esta situación de Montiel? Me parece que es la opinión de una persona inteligente, viva, que se quiere a sí mismo, porque él se va a dar cuenta, si aún ganando sus condiciones físicas ya no son para obtener un campeonato ni pelear con boxeadores de peligrosidad. Él lo mismo lo dijo, he tenido varias peleas duras, me doy cuenta que ya no soy lo que fui y la pelea que viene va a ser para probarme a mí mismo. Y yo francamente, ojalá es que todos los boxeadores sean como él. Don José, si hubiéramos un cochulito cambiado, como él dijo que cambió su equipo de trabajo, incorporó un preparador físico, si hubiéramos un cochulito como en sus mejores tiempos, el WB se lo apoyaría para buscar el título Mundial Supergallo. Desde luego que sí, qué barbaridad, pero yo lo voy a dejar a su mentalidad y ya platicaremos con él después. Don José, también, bueno, este fin de semana en Nueva York, Marco Periván contra el Camerunés Acabani por el título Supermedio del Consejo. Va a ser una pelea muy buena. Va a pelear con un africano que se llama Baki, un africano que tiene 40 peleas, que ha ganado 36, y que las ha ganado a base de dureza, de ir para adelante, conectar sus golpes, es muy fuerte. Periván es muy joven, no tiene suficiente experiencia, tiene solamente 20 peleas, todas ganadas. Pero a mí me produce una buena impresión este muchacho. Yo lo vi pelear en una ocasión, y lo vi fuerte, con un dominio de los movimientos del buen boxeo, y con, tirando los golpes, como los marca el libro, y yo creo que ese es el estilo que le puede hacer daño a Vica. Será una muy buena pelea, en mi opinión. Don José, también tuvimos una charla con Roberto Maza Ortiz, el peleador lagunero, que acaba de ganar su pelea a Jorge Coqui Romero este fin de semana en Villahermosa. ¿Cómo ve usted al Maza Ortiz? El Maza es un muchacho que yo estimo mucho, y que ha apoyado el Consejo Mundial. Pero yo me di cuenta con su plática de hoy, y con su última pelea, que él mismo cree que debería enfrentarse a boxeadores poco a poco más difíciles, para llegar a una posición de contender por un título mundial. Y yo estoy de acuerdo con él. O sea, el Maza estará listo, digamos, para el año que entra. Tiene que asimilar experiencia. Bueno, él dijo que él siente que tiene que prepararse más. Y si un boxeador lo siente, pues yo creo que no hay nadie más que él para decirlo. Don José, ¿algo que quiera agregar? Simplemente que muchas gracias por su entrevista. Muy amable, don José. Gracias. Gracias.